He avanzado mucho. Ya he descubierto y acabado con 7 misterios que nos han estado amenazando. Pero a pesar de todo, me falta mucho camino por recorrer. Muchas vidas que salvar y destruir, y muchos objetivos que alcanzar para la supervivencia de este diminuto mundo. Esto te lo digo a ti, lagarto del demonio, y a todos los de tu mundo que aún me faltan por cazar. Ahora emprenderé mi camino. Ay mierda, creo que he pisado algo. Es una nota que por su raro lenguaje se le habría caído a el lagarto fiambre. Mini Jackson sé lo que significa. Dice que habrá una reunión en el cementerio de aviones. Y en la postdata dice que lleves pantalones que no quieren ver tú. ¿Pene cortado? Bueno, sé dónde está ese cementerio. Tienes que pasar por el área 51 para ir directamente. A menos que quieras ir allí pasando por la ciudad del serial killer. Ni de coña. Ahora que me fijo, ¿no te has dado cuenta de que esa zona está armada de pies a cabeza y que si pongo un solo pie me convierten en picatostes? No te preocupes, intentaré detener las defensas por algún tiempo. Ya veo. Una reunión a la que no me han invitado. Pues me tendré que colar. Ahora que me fijo había una entrada, jejeje, y yo fui tan subnormal que tardé tres días para coger un jetpack para saltar la verja. Sin más preámbulos vamos pa' allá a mierda mi sombrero. No debí haberlo dejado tirado. Durante todo este tiempo, Mini Jackson 95 estuvo ocultando su melena rastera tras un sombrero y una coleta que ni siquiera era de pelo, sino que estaba pintada en la chaqueta. Seguro que ni os habéis fijado XD. De vuelta al desierto. Ya lo estaba echando de menos. Me rodearé un poco por el área por si encuentro algo. ¿Pero qué puñetas? No creo que hayan quedado supervivientes. Pero miraré por si acaso. Oh, Dios, Santo. No creo que esté vivo, pero aún así me acercaré para no te acerques a mí. Estoy cubierto de una sustancia radiactiva. Y te podría matar en pocos segundos si te acercas demasiado. Joder, estás vivo. Qué susto me has dado. ¿Qué ha pasado? Hace unas horas un compañero y yo cogimos este helicóptero y nos pusimos el rumbo al A-51 en busca de... Bueno, es un tema que no te incumbe. Cuando estuvimos a punto de llegar se nos apareció un demoníaco artefacto volador. ¿Un ovni? Exacto. Ese ovni nos derribó con un arma la cual era completamente desconocida en este mundo. Desintegró a mi compañero, y la radiación afectó a mí y a mi helicóptero como puedes comprobar. Mierda. Seguramente esos son los tíos de la reunión. Se suponía que el hombre lagarto, que seguro que conoces, había quedado para entablar una reunión en el cementerio de aviones. Pero lo maté y me quedé con su invitación. Ahora mismo iba allí a tenderles una emboscada y acabar con ellos. ¿Cómo? ¿Tú estás cazando a las bestias que atacan nuestro planeta? Claro que sí. Soy MiniJackson95. Y si quieres puedes llamarme el cazamisterios. Oh, vaya. He oído hablar mucho de Pig. Así que tú fuiste quien mató a Pixie. Me hubiera gustado trabajar contigo. Pero, ya ves que pronto abandonaré este mundo. Mira. Coge la bolsa que tengo en mi helicóptero y ábrela. Ahí te encontrarás un arma bastante útil que te servirá en tu camino. Quédate. Seguro. Que lo necesitarás. Vaya pedazo de trabuco. Me recuerda a la de un tipo que conozco. Muchas gracias. Si no estuvieras radiactivo te lo agradecería con un abrazo. Ja, 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 ja. Qué pena. Me hubiera gustado conocerte mejor. Bueno. Tal vez en otra vida nos conozcamos. Sí. Supongo. Ahora, emprende tu camino. Sálvanos. Salva el mundo de la destrucción. Adiós amigo. Nunca te olvidaré. Suerte chaval. La necesitarás. ¿Cómo se llama esa sensación de haber vivido algo que no has vivido? Un déjà vu tal vez. Eso. Pues yo no lo tengo. Será mejor que no haga ningún ruido. Ups. Están cayendo bichos amorfos por todos lados a correr. Menudos cabezones de tres metros que tenéis. Están cayendo bichos amorfos por todos lados a correr. Están cayendo bichos amorfos por todos lados a correr. Están cayendo bichos nombradas a capa de 2 de fe. Te, te, te he defraudado. Te. Vosotros. Intentos de amorfo. Despierta. Millar son despierta. Pero que puñetas. Llegó en buen momento. No. 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 Gracias por ver el video.